Simplemente creo que ya más o menos han dicho, Andrés ha sido específico con respecto a la ordenanza y bueno, lo que nosotros tratamos es de paliar la situación porque, digamos, tenemos que tratar de que el municipio guarde, digamos, mercadería, víveres, porque esto no se va a terminar acá. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de paliar la situación para que, digamos, porque la gente que volvió a sus casas no tiene, digamos, ya no tiene nada, no tiene sábana, no tiene colchones, no tiene nada. Entonces es más o menos lo que estamos tratando de hacer. Mi opinión hacia el pasado es lamentable que hayamos tenido, que llegamos a esta situación. Creo que nadie se puso las pilas, que hemos tenido gobernadores, que no les importó. Intendente que era sigue, 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 hasta que nos debordó la situación como ahora y está comprometido, me parece, la fuerza política que gobierna. Esas son responsabilidades que pasó. La gente, la discusión política vendrá en otro tiempo, la gente que en estos momentos está pintando su casa, no le importa lo que podamos pensar unos u otros. Yo creo que igual que hay gente con mayor y menor responsabilidad. Y en el futuro veo con buena predisposición a la gobernadora Vidal, ojalá que se involucre en esto también el presidente Macri, que en definitiva son los que van a poner los fondos. Y lo demás es gestionar ante ellos, porque el salto con sus recursos no puede hacer la obra de la magnitud que requiere, pero sí se puede gestionar e impulsar y proyectar y buscar. Me parece que no podemos bajar los brazos en esta situación y en eso vamos a apoyar al intendente con toda la diferencia que nosotros tenemos absolutamente con el intendente Alessandro, pero me parece que esto va por encima, esto tiene que ser una política de Estado. Y ojalá que no haya egoísmos en esos sentidos. Que una foto menos, una foto más me parece ridículo, estúpido y una bajeza de la política. Porque te repito, en este momento hay gente que tiene humedad y barriendo el cuarto de su bebé, de su nenito. Eso es muy triste para la política y para la gente. Entonces me parece que en el futuro debemos darnos esto, pero no ahora y lo mediático y cuando la prensa se apague. En el futuro todos los días si hay necesario, si hay que acompañarlo donde haya que acompañarlo al intendente. Si hay que ir judicialmente a reclamar lo que al salto le corresponde por coparticipación y por ley, que si bien es automática, creo yo que con lo que aporta estas 163.000 hectáreas de campo en la zona de la Pampa Húmeda deberíamos tener una coparticipación mayor. Si hay que pelear esa situación, lo vamos a acompañar siempre. Porque esto no es el beneficio de un partido político, es el beneficio de toda la sociedad. Y me parece que, y honestamente digo, si las obras no se hacen, vamos a ser los primeros sin criticarlo, en decir que fue una mentira como otras veces se hizo, así sea a María Eugenia Vidal, al presidente o al intendente. Porque la gente no puede soportar más esta situación y es muy injusto lo que nos está pasando. El apoyo es incondicional para que las obras se hagan, humildemente somos un partido que solamente tenemos dos concejales en el Consejo, 22 diputados en la Cámara de Diputados de la Provincia y senadores y diputados nacionales. No gobernamos en la provincia, no manejamos recursos, no manejamos la nación. Pero sí lo vamos a acompañar para que eso pase. Nosotros, desde el masismo, en la provincia de Buenos Aires, aportamos todas las leyes que María Eugenia Vidal necesita para la gobernabilidad y también en el gobierno nacional. Y eso no significa que somos macristas, ni mucho menos, ni somos kirchneristas cuando votamos para el otro lado. Es gobernabilidad, es sentido común. Y con ese mismo sentido común tratamos de trabajar en salto. Me parece que la discusión y la pelea política por la pelea en sí mismo es lo más viejo de la política. Nosotros no vamos a participar de esa situación. Obviamente marcamos la diferencia, eso está claro.